¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicon y en esta oportunidad les quiero compartir nueva información sobre el nuevo cronograma de pensiones del mes de junio, ¿sí? Ya que estamos a nada de acabar el mes de mayo y aprovechando la oportunidad les comparto ya el cronograma para que puedan conocer cuáles son los días en que les corresponde cobrar su pensión para este nuevo mes de junio, ¿muy bien? Los del decreto ley 19.9.90 van a hacerlo mediante tipo de pago de abono en una cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú y Scotiabank. La fecha de pago, ya sabemos todos, es de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, de la A a la C el 7 de junio, de la D a la L el 8 de junio, de la M a la Q el 9 de junio y de la R a la Z el 10 de junio. Convenios internacionales 13 de junio, incluye pensionistas de la ley 2783 y los que han solicitado el pago a domicilio los recibirán del 14 al 23 de junio. El decreto ley 18.846, tipo de pago, también será mediante abono en cuenta bancaria, Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, el 14 de junio. Pago a domicilio, decreto ley 18.846, los que solicitaron este pago a domicilio del 17 al 23 de junio. ¿Muy bien? Los del decreto ley 20.530 o de cédula viva, ¿ok? O pensiones por encargo, recibirán su dinero mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, el 14 de junio. Y los que solicitaron pago a domicilio, el 17 al 23 de junio. La ley 3003, pensionistas pesqueros, recibirán su pensión también mediante abono en una cuenta bancaria, pero solamente en el Banco de la Nación, el 14 de junio. Y los que solicitaron pago a domicilio, lo recibirán del 17 al 23 de junio. Por último, tenemos la ley 2679.0, pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Este tipo de pensionistas lo cobran mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro el 14 de junio. Y los que recibieran el pago a domicilio, lo van a recibir el 27 de junio. Acá como podemos ver acá, el 27, perdón, al 13 de junio. Sin más, yo me despido. Cualquier nueva información sobre la ONP. Ya sabemos que hoy a las 5, faltan pocos minutos nada más, se va a realizar una asamblea general para poder comentar todos los planteamientos que se van a exigir el día 1 de junio, a las 9 de la mañana, mediante una marcha nacional en la Plaza San Martín. Sin más, yo me despido y nos vemos en una nueva oportunidad. Chau, chau.